Muy buenos días para aprendiz. Bueno, hoy te traigo un vídeo muy especial. Hace bastante frío y hay un montón de cosas que hacer y lo que voy a hacer es cosechar justamente una de las plantas más abundantes y que menos mantenimiento o ningún mantenimiento requiere dentro de lo que es la huerta o producción de alimentos. Lo que hice simplemente para demostrarte lo abundante que es este cultivo es marcar un área de 30 centímetros cuadrados como para que veas la cantidad de alimento que se saca sin hacer absolutamente nada. Así que bueno, espero que te guste este vídeo y que te quedes hasta el final. Mi nombre es Martín y estás en Promacultura Holística. Bueno, y el cultivo en cuestión es el tupinambur o topinambur o tiene un montón de otros nombres más que te los voy a dejar en la descripción para que lo veas también su nombre científico. Pero es una planta que es muy abundante. Es un tubérculo que una vez que nosotros lo ponemos en la tierra no vamos a parar de cosechar. Todos los años vamos a tener un alto rendimiento. Y aparte, por supuesto, tiene un montón de usos más y te los voy a ir diciendo a medida que vamos avanzando en el vídeo. Vamos a cosechar. Bueno, y acá tenemos el área delimitada, ¿no? Como les comenté, son 30 centímetros cuadrados y acá tenemos el cultivo. Yo ya saqué todo el rastrojo, toda la parte seca y acá están las gallinas muy interesadas en esto que va a suceder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, uno cuando empieza a mover tierra las gallinas siempre están ahí presentes. Así que tengan eso en cuenta. Bueno, vamos a empezar a cosechar y vamos a pesar toda la cosecha para que vean. En 30 centímetros cuadrados apenas, sin ninguna clase de cuidado, sin fertilizante, sin absolutamente nada, esta planta nos da de alimento. Vamos a comenzar. Esta la dejamos afuera y empezamos con este sector que está acá, ¿no? Solo esto es lo que vamos a pesar. Tengan en cuenta que es una planta que no compite con casi ninguna porque casi nadie le gana. O sea, si nosotros queremos cultivar esta planta, lo único que tenemos que hacer es cuando vemos que está empezando a brotar en primavera, tenemos que hacer una cortada de pasto nada más. Fíjense que acá hay unos pastos nativos que son rústicos, o sea, estos se establecen primero. Sin embargo, el tupinambo pudo crecer justamente al lado de ellos sin ningún problema, ¿no? Es una planta que realmente aporta una muy buena sombra, una muy buena cortina visual de viento y unas flores que son espectaculares. Es de la familia de las compuestas. Así que es de la familia de las margaritas, por ejemplo, manzanilla, girasol y todas estas plantas tan bonitas, ¿no? Así que la flor es muy, muy hermosa. ¡Gracias! Bueno. Ya tenemos la cosecha, como pueden ver, hice bastante profundo todo lo que pude. Estas que están acá las dejé, porque están en offside, pero bueno, era muy grande. Acá saqué un poquitito, así que fui emparejando. Pero siempre quedan algunos chiquititos, ¿ven? Siempre queda alguno. Y esto se resiembra y hay uno que viene, vuelve a crecer. Y estamos hablando de que es un cultivo que llegó hasta 25 centímetros de profundidad, más o menos. Revolví y no encontré mucho más. Pero de repente clavas y te encontrás con uno enorme, ¿no? Esto es lo que digo. Vuelve a crecer, porque siempre te va a quedar alguno. Por más que quieras sacarlos todos, recién en la primavera te vas a dar cuenta si te quedó algo o no, ¿no? Así que realmente es muy persistente, es muy abundante y fíjense la cantidad que coseché. Todo eso. Es una bestialidad, gente. Ahora vamos a pesarlo. Creo que la balanza no me da. Voy a pesarlo por partes. Bueno, me traje todo el inbergallinero para poder trabajar más cómodo. Te cuento que esta es una planta que acá en Argentina está recomendada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o sea, alinta, como un cultivo futurista, por así decirlo, ¿no? Un cultivo que rinde mucho, con poco esfuerzo, digamos, con poco recurso, y que cada vez se le está empezando a dar más usos, ¿no? Es un cultivo que se está empezando a usar para hacer harinas, ¿no? Apto celíaco, por supuesto que es un tubérculo que es comestible, se pueden hacer guisos, se pueden hacer estofados, se puede hacer un montón de cosas. Y es un cultivo muy fácil realmente de hacer, es de clima templado, no necesita grandes cantidades de agua, pero sí como alguna constancia sin inundar. Así todo, fíjense que la tierra está totalmente anegada después de varios días de lluvia, y el cultivo está en perfectas condiciones, o sea, se lo ve bien, suena bien, no suena hueco, ¿no? Así que vamos bien. Bueno, voy a empezar a pesar de a un kilo, dos kilos, tres kilos, cuatro kilos, cinco kilos, seis kilos, siete kilos, siete kilos, trescientos, y desconté molesto los trescientos gramos de tierra. Listo, siete kilos redondos. Para multiplicar esta planta, lo único que tendríamos que hacer es, ¿ven que tiene estas bolitas? Bueno, las podemos separar, se separan muy fácilmente, ¿no? Y esto directamente lo ponemos en tierra. En la próxima temporada va a salir una plantita desde acá. Es tan simple como eso. Se separa una pepita, y esto se pone directamente en tierra. Pongan varias porque a veces se apestan y se la terminan comiendo los bichitos, ¿no? Así que pongan cuatro o cinco por cada, no sé, veinte centímetros cuadrados, y con eso ya sería suficiente. Bueno, y acá estamos con la cosecha, ¿no? Fíjense que, como les dije, es un cultivo que es muy abundante. Yo no hice absolutamente nada y obtuve siete kilos de alimento en solo treinta centímetros cuadrados, ¿no? Y no solo alimento, nos va a dar un montón de otras cosas más. Por ejemplo, esta es la vara que nos va a dejar, fíjense. Es una vara que es bastante dura, se puede usar, por supuesto, como tutor, no sería para enterrar. O sino también se puede usar para hacer abonos, para mantillos, se puede usar para hacer abono tipo bocachi, ¿no? Y es una varita hueca, es una gran fuente de carbono también, así que está bueno, digamos, no prender fuego esto, sino que reservarlo para mejorar el suelo. Porque, como les dije, es una planta que no requiere abonos, pero tampoco vamos a depredar, digamos, nuestra tierra, ¿no? Siempre lo ideal es darle un reabonado, ¿no? Mínimamente dejarle los rastrojos de sí misma, ¿no? Y también es muy importante el dónde ubicarla, porque es una planta que puede alcanzar tranquilamente los tres metros de altura, ¿no? Así que podemos hacer macana si la ponemos en la huerta, porque nos va a proyectar mucha sombra. Así que, atento a eso, ¿no? Es muy buena, por ejemplo, como cortina visual, cortina de viento, las flores son hermosas, así que se usa mucho también en ornamental. Yo he visto muchísimo de esta planta en jardines, o si es un jardín hermoso, con el pastito todo cortadito, y está esta planta, digamos, ¿no? O sea que realmente se puede, también se puede cultivar en macetas, ¿no? La podés tener en una maceta de 40, 60 litros, con un gotero, con un agua suficiente, digamos, y te va a dar una gran cantidad de alimento, y por supuesto, toda su parte aérea y sus flores preciosas, ¿no? Así que me parece que tiene bastantes usos más. Por ejemplo, en estanques se podría plantar de donde viene el sol, ¿no? Así que en el verano nos estaría proyectando una hermosa sombra en lo que sería el espejo del agua. Así que, bueno, realmente tiene un montón de usos, ¿no? Y lo importante es empezar a recuperar este cultivo. Yo lo conocí hace unos 6 años, 7 años aproximadamente, y la verdad es que me quedé sorprendido, porque justamente como les mostré recién, lo veía a Osvaldo que sacaba y sacaba y sacaba, y no paraba de sacar alimento. Y dije, guau, ¿y qué haces Osvaldo con esto? ¿Haces algo? No, no hago nada, todos los años vengo y saco de acá y vendía y vendía y vendía, digamos, ¿no? Así que, bien, o sea, no es una planta como siempre para hacer monocultivo, el monocultivo no va, pero me parece que uno puede definir determinadas áreas dentro del espacio para poder cultivarla. Así que, bueno, nada, yo realmente te deseo que si la tenés, la valores, y si estás en un clima templado, templado frío, templado cálido, que te animes a cultivarla, ¿no? Porque es algo que está bueno multiplicar y que es alimento muy fácil de producir. Así que, bueno, no mucho más que decirte, espero que te haya gustado este video, me pareció bastante interesante, algo lindo para mostrarte lo que es la cosecha, y hay un montón de cosas más que estuvimos cosechando, pero ya lo cortamos acá. Así que lo que voy a hacer a continuación es dejarte acá un botoncito para que te suscribas al canal, y acá te voy a dejar una lista de videos recomendados sobre producción de alimento a escala familiar. Un gran abrazo y hasta el próximo video.